Saludos, buenos días pueblo dominicano y buenos días a todos hispanohablantes. Bienvenidos a su canal, El Profesor Ociente. Conmigo, José Ángel Méndez. En esta ocasión estaremos hablando de un tema de geopolítica, el cual fue prácticamente el principal durante el siglo pasado, el siglo XX, y fue de la Guerra Fría. La Guerra Fría puede decirse, podemos analizar, que abarca desde 1945. Unos dicen que en 1989, cuando cae el muro de Berlín, y otros dicen que en 1991, cuando se derrumba la Unión Soviética. Pero primero vamos a explicar qué fue la Guerra Fría, y luego el contexto geopolítico, y primero los antecedentes, porque es muy importante. Si no analizamos un poquitico la Segunda Guerra Mundial, no vamos a entender lo que fue la Guerra Fría. Primero, la Guerra Fría no fue una guerra realmente, para los que no saben. No fue un enfrentamiento directo. Puede decirse que fue un enfrentamiento indirecto, una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, ambos querían gobernar el mundo, y ambos querían imponer su sistema político, económico y de vida. La Unión Soviética encabezaba el comunismo o el socialismo, ¿verdad? Y Estados Unidos encabezaba lo que es el capitalismo. Entonces, ¿qué pasa? Para los que no saben, los jovencitos, la Unión Soviética es lo que es Rusia actualmente, unida a 14 repúblicas más, que abarcaban algunas repúblicas de Europa y el centro de Asia. Entonces, a partir de 1945 empieza esta competencia. ¿Por qué? Hay que primero analizar un poquito lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, de manera oficial, por lo menos en Europa, puede decirse que fue el día 9 de mayo de 1945, cuando los alemanes firman de manera oficial lo que fue la rendición. Pero en Asia, la Segunda Guerra Mundial duró hasta agosto de 1945, cuando Estados Unidos bombardea con las dos bombas atómicas a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Pero vamos a decir que el año que empezó la Guerra Fría fue en 1945, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que las potencias tradicionales quedaron muy debilitadas. Potencias como Francia, como Inglaterra, también como Alemania, que Alemania quedó dividida en dos, en Alemania Oriental y Alemania Occidental, una Alemania capitalista aliada a Estados Unidos y otra Alemania comunista o socialista aliada a Europa del Este. Entonces, ¿qué pasó aquí? Potencias como Francia e Inglaterra quedaron debilitadas. Japón, que también era el imperio en Asia, quedó prácticamente destruido y prácticamente como imperio desapareció. Siguió siendo un país importante, pero como imperio desapareció, como ese imperio continental que había en Asia. Entonces, esto en parte benefició a Estados Unidos sobre todo y a la Unión Soviética. Emergieron estas dos grandes potencias. Hay que decir que ya Estados Unidos existía como una potencia, puede decirse que continental, desde antes, desde la Primera Guerra Mundial, desde principios de 1900, ya Estados Unidos era el país que mandaba aquí, en este continente. Pero fue sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se convierte en un imperio mundial, por decirlo así. Prácticamente que son el imperio romano del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, la Unión Soviética fue el país del Este que quedó, de Europa, que quedó más fortalecido. ¿Por qué? Muy importante, mi gente. La Unión Soviética ayudó a ganar a la Segunda Guerra Mundial a muchos países de Europa del Este, como decirle Polonia, Hungría, Bulgaria, Checoslovakia, Albania, entre muchos otros. Entonces, estos países que ellos en un momento ayudaron a liberar, nada es de gratis, mi gente, nada, sobre todo en geopolítica. Ellos ayudaron a liberar a esos países, pero más tarde, cuando acababa la Segunda Guerra Mundial, ellos impusieron lo que fue el comunismo. En todos esos países que ellos prácticamente se convirtieron en un imperio, en un imperio socialista. Entonces, ¿qué pasa? Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética querían gobernar el mundo. Entonces, empezó una competencia muy fuerte y muy férrea, porque los dos sistemas y las dos potencias querían desplazar al otro. La zona de influencia de la Unión Soviética era sobre todo Europa del Este, tenía también algunos aliados en Asia y algunos aliados en África después. Y la zona de influencia de Estados Unidos era lo que consideramos la Europa desarrollada, pero sobre todo América Latina. Entonces, la Unión Soviética pasa a ser la Segunda Potencia Mundial prácticamente en 1953 y Estados Unidos pasa a ser la Primera. Lo que fue la Guerra Fría tuvo muchas cosas, muchos aspectos positivos. Por ejemplo, la descolonización de África y de parte de Asia. Todavía con la Segunda Guerra Mundial, muchos países asiáticos eran colonias. Está el caso de lo que era la antigua Indochina Francesa. Que Indochina Francesa era lo que era Vietnam, lo que es ahora Vietnam, Laos y Camboya. Eran colonias francesas. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, estas colonias aprovecharon y se independizaron. Influyaban muchas veces por lo que fuera ideal del comunismo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en Asia. En África, muchos países se descolonizaron para esa época. Muchos países que eran, en ese momento, colonias sobre todo francesas, colonias inglesas, colonias portuguesas se independizaron. Influidas por las ideas del comunismo, del socialismo, de la igualdad. ¿Me entienden? También hay algo muy interesante, mi gente, que no se analiza. Miren, los derechos que los obreros actualmente conocemos, los obreros del mundo, de Europa, América, África. Estos derechos fueron otorgados gracias a lo que fue la Guerra Fría, cuando empezó la Guerra Fría. Y escuchen esto con mucha atención, mi gente. Cuando empieza la Guerra Fría, ¿verdad? Esa competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, o puede decirse, el poder que gobierna Estados Unidos, para definirlo así como Juan Bosch lo define. Juan Bosch en su libro lo define como el pentagonismo. Tenía mucho miedo de que el socialismo se expandía en su zona de influencia en los países desarrollados de Europa y en los países de América Latina. En esta parte del mundo, los obreros todavía no tenían derecho ni a vacaciones, ni a jornada laboral de ocho horas, ni a nada. Tú trabajabas hasta que tu patrón quisiera, no tenían derecho a seguro médico, a vacaciones, a nada de eso. Ni a día libre. Ni un horario laboral de ocho horas. Entonces, ¿qué pasa? En los países socialistas, sobre todo en la Unión Soviética, ya estos derechos los tenían hace muchos años. El poder empresarial de esta parte del mundo, de la Europa desarrollada, de América Latina y de Estados Unidos, aparece y se puso de acuerdo para que sean aprobados los derechos de los obreros en esta parte del mundo. Entonces, el derecho laboral que uno conoce fue gracias a la Guerra Fría. Eso es algo que no se analiza, pero es algo bien interesante. También, algo muy importante fue lo que fue la carrera espacial. Que muchos de los inventos o de la tecnología, que en ese momento era tecnología espacial, hoy en día es una tecnología prácticamente común. Mucha tecnología que se usa en los celulares y eso. Y en el Internet. Entonces, la carrera espacial comienza en el año de 1957, cuando la Unión Soviética lanza el primer satélite, el Sputnik. Más tarde lanzaron lo que fue el primer ser vivo al espacio, la perrita laica. El primer hombre al espacio, que fue Yuri Gagarin, 1961. Y la primera mujer en el espacio, Valentina Terescova, en 1962. Pero, pero Estados Unidos ganó la carrera espacial porque fueron los primeros a enviar un hombre al espacio. En el año de 1969. La carrera espacial, así de manera fuerte, puede decirse que fue de 1957 a 1975. Se gastó muchísimo dinero en eso. Incluso muchas personas, tanto de la clase gobernante, sobre todo de Estados Unidos, que era el país democrático en ese momento, no estuvieron muy de acuerdo con lo de la carrera espacial porque se gastaba supuestamente mucho dinero. Y aquí en la Tierra había muchos problemas. Eso es una opinión razonable. Tiene cierto sentido. Puede decirse que también aquí, en América Latina, lo que fue la Guerra Fría fue positiva. Aunque no se vea así, fue una época un poquitico sangrita, pero fue positiva. Escuchen por qué. Uno de los acontecimientos de la Guerra Fría aquí en América Latina fue el triunfo de la Revolución Cubana, el día primero de enero del año de 1959. La Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro, en principio no tenía tintes de comunista, pero más tarde, en 1961, se declara comunista. Muchas veces, pues, muy posiblemente haya sido buscando el apoyo de la Unión Soviética. Entonces, eso influyó a que Estados Unidos, por miedo de que la revolución se expandiera y que el comunismo se expandiera por otros países de América Latina, tuvo una política un poquitico flexible en cuanto a algunas cosas. Y también influyó mucho a que la Revolución Cubana y Fidel Castro convertirse en un ejemplo, un paradigma de que las dictaduras se podían tumbar. Y influyó, por ejemplo, a que la dictadura de Trujillo aquí cayera y que se repartiera un poquitico más las riquezas. No sé si saben que para la época de que, después que mataron a Trujillo, en el año de 1961, incluso Juan Bosch lo dice en su libro, Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, él especifica que cuando él vino aquí los primeros días, creo que fue a partir de junio o julio del 61, fue en el 61, no recuerdo bien el mes. Él especifica que cosas que debieron de hacerse por una revolución, como por ejemplo la repartición de la tierra, la estaban haciendo las personas por el saqueo. Por ejemplo, la gente, al ver que este país estaba prácticamente sin una autoridad fuerte, empezó a coger las tierras, las casas que eran de Trujillo, muchas veces las autoridades que se ponían, que los ponían ahí para que cuidan las propiedades, muchas veces ellos mismos las saqueaban. Y así entonces, fue positiva la revolución, lo que fue la guerra ría en eso, en disminuir un poco la desigualdad y la pobreza en América Latina. Se hacían muchos proyectos de vivienda, por ejemplo aquí, con lo que fue el partido reformista, fue una idea de Balaguer, influenciado por las ideologías en Argentina del peronismo. Si ven en el libro de Joaquín Balaguer, un libro que se llama Memorias de un cortesano, él habla de que Perón le envió una carta, hablando de lo que era el justicialismo o el peronismo, y de que ahí Balaguer siguió para hacer un poquitico su ideología en parte del partido reformista, hacer algo que no sea ni el comunismo soviético, pero ni el capitalismo norteamericano. Y en las épocas de Balaguer, todos sabemos, se repartieron muchas viviendas para personas pobres, se tomó muy positivo y se hicieron muchas cosas positivas en ese periodo, aunque fue un periodo sacriente. Disculpen. Pero, ¿qué pasó? Todo llega a su fin. Miren, la guerra fría termina en el año, empieza, puede decirse que terminó en el año de 1989, cuando cae el Muro de Berlín. El Muro de Berlín había sido creado en el año de 1961 por la Unión Soviética, para dividir las dos alemanes, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Esto pasó porque muchas personas de la Alemania Comunista se estaban yendo a... a la Alemania capitalista. Este muro fue derrocado en el año de 1989, y no solamente fue una caída física, sino fue un símbolo del fin del comunismo. A partir de ahí, empiezan a decaer todos los países comunistas. Hasta que en 1991 cae la gran potencia socialista, se desintegra la Unión Soviética. Los países de la Unión Soviética empiezan a independizarse. Esto provocó un efecto dominó, ya que todos los países que no eran... que estaban bajo la influencia comunista decayeron. Los que no decayeron entraron en una crisis tremenda, como Corea del Norte, y Cuba. Puede decirse también que el fin de la Unión Soviética del Comunismo empieza con la subida al poder de Mikhail Gorbachev en marzo de 1985. Este señor, en el fondo, no era un simpatizante. A mi entender, mi análisis, a mi capacidad de análisis, él no era un simpatizante del socialismo. Él venía de una familia y de un pueblo del cual había sufrido mucho, sobre todo con el estalinismo. Entonces, él fue inteligente, fue táctico, se quedó callado, fue subiendo en el Partido Comunista Soviético, hasta que llegó a ser el presidente líder. Implementó unas reformas llamadas a mejorar el sistema comunista, pero que lo terminaron destruyendo. Entonces, Gorbachev fue una persona importante en el fin de la Guerra Fría, porque hizo que se destruyera el sistema comunista y la Unión Soviética. También hay que decir que la Unión Soviética implosionó, también, implosionó prácticamente, implosionó, o sea, le decían al gigante de los pies de barro, porque todos sabemos que para un país tener un buen desarrollo debe existir la propiedad privada y las grandes empresas, entonces la Unión Soviética no existía eso. Llegó un momento que, por la competencia con Estados Unidos, se invertía mucho dinero en armas y asuntos espaciales, pero se empezó a descuidar el pueblo en algunas áreas. También con eso del proletariado internacional, o sea, eso de expandir la revolución a muchas partes del mundo, provocó que la Unión Soviética financiara prácticamente todos los partidos comunistas del mundo, todas las guerrillas comunistas del mundo. Se le daban becas a muchas personas para que estudiaran en lo que es hoy la Universidad Patricio Rumumba, lo que es hoy la Universidad de la Amistad con los Pueblos, una universidad hecha para extranjeros. Entonces, esto hizo de que Rusia, que la Unión Soviética, gastara mucho dinero y se descuidara con su propio pueblo también. Como ya dije, la Unión Soviética termina cayendo en el 91, que se dice que ya en el 89 se veía venir, y fue el fin de la Guerra Fría. Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Y aquí es que empieza más tarde lo del asunto de la globalización y de la implementación del sistema neoliberal. El sistema neoliberal, algunos lo definen como una parte extrema del capitalismo, la privatización absoluta de todo, que el Estado no tenga nada y que el Estado solamente sirva como una especie de regulador. Algunos, incluso simpatizantes del capitalismo, no están de acuerdo con ese sistema de capitalismo salvaje que se ha impuesto prácticamente en buena parte del mundo, pero es ese sistema ahora mismo que está gobernando. Algo importante también a decir es sobre la globalización, que ha sido en parte positiva, ha sido la interconexión de todo, tanto de la economía como de la información. Puede decirse que la Unión Europea y el euro son un ejemplo de globalización, puede decirse, económica lo del euro, porque el euro es una moneda que se utiliza en prácticamente todos los países de la Unión Europea. Y la Unión Europea es una especie de ejemplo de globalización política también económica. Espero que el video les haya gustado, ha sido un poquitico largo, lo siento, porque es un tema muy amplio. Y si se me caen, pongan una información, por favor, déjenme dicho, pasen buenas. Espero que les haya gustado el video.